¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, esta ocasión venimos a conocer una cafetería, un restaurante aquí ubicado en el centro histórico que se llama Totem. Vamos a entrar y vamos a conocer y vamos a probar un cafecito o a ver que se nos antoja por ahí, así que acompáñenme. Aquí vamos llegando al centro histórico, vamos a caminar hacia ese lugar, hacia la cafetería Totem, allá nos está esperando el caballo y el David, entonces ahorita vamos a llegar y vamos a pedir algo bien, a ver que nos encontramos por ahí. Mire, una delicia caminar por estas calles bonitas del centro histórico y ¿saben qué? Se me olvidó el cubrebocas, qué tristeza, vamos para atrás. Siempre se me anda olvidando el cubrebocas, pero lo que veo amigos es que cada vez en menos lugares, en menos lugares piden cubrebocas y eso está muy bien. Se nota que ya se está acabando, acabando la pandemia, es una buena noticia, ya extrañaba ver todo eso. Ayer paseo por una secundaria donde había niños saliendo y otros entrando y se ve muy confortable ya que todos, ya casi regresa todo a la normalidad, ya son mínimos los lugares donde piden cubrebocas y eso está súper mega bien excelente. Miren, allá en la esquina de esta cafetería Totem, no sé si aquellos se subieron al segundo piso o están abajo, entonces ahorita vamos a ir a encontrar esos chavalones. Esta cafetería está ubicada en el puro centro histórico, miren allá arriba hay palapitas, hay sombrillas y muchas plantas, hay mucha vegetación en este lugar. Para allá sales a la playita, allá está una calle donde está bien bonita la noche, alumbrada con luces y para allá está la plazona Machado y para allá está el centro. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar aquí a ver qué rollo, vamos y vamos a entrar a buscar a estos sabandijas. Buenas tardes, vengo con unas personas que están arriba. Miren qué bonito está el lugar, amigos, está bien, bien bonito. Quieren una escalera, dicen que están arriba. La salida para la terraza, ¿dónde está? Para allá. Más para arriba todavía. Como pueden ver, está bien bonito decorado el lugar. Vamos a ver si encontramos aquí, aquí están los pañitos. Ahí está esa bandija, miren. Aquí están. Hola, Cristian. Espero que. Hola, sabandijas. ¿Qué pediste tú, Cristian? Un crema de limón. ¿Está bueno? Sí. ¿No hay una cartita o algo así? Sí, ahorita le va a dar la multitud a la carta. Miren, amigos, el lugar está bien bonito. Está en un segundo y en un tercer piso también. Está ubicado en el puro centro histórico de Mazatlán. Nunca he venido para acá y la verdad que el lugar está muy, muy bonito decorado. Gracias. Aquí nos trajeron la carta. A ver, ¿qué vamos a pedir? Barra fría de café. Esto le vamos a pedir un cafecito, a ver. ¿Qué? 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 ¿Qué estás lucrando con nosotros? Estoy lucrando contigo, David. Te voy a pagar, ¿cómo se llaman? Regalías por salir de mis videos. Y acá yo te veo, linda. Te voy a arreglar los dientes. A ver. Miren, amigos, también venden pastas y pizzas. Pizza de camarón al pastor. ¿Qué hubo le? Pizza de jamón serrano, pizza de queso, pizza de pepperoni. Entradas. Y la verdad que los precios están muy bien. Y el lugar está, la verdad, el lugar está muy bonito acá hoy. Sí, está muy bonito. Y luego puedes venir a trabajar así como el David que está trabajando. Pero ahí anda el OnlyFans. Y también está muy padre para relajarte aquí. Y está bien ubicado, amigos. Aquí terminan, se salen y se van a pasear para allá atrás a la plazuela Machado. O para allá, para la izquierda, para mi izquierda está la playa. O para la derecha está el centro. Está bien céntrico el lugar. Ahorita vamos a probar el café. Pedimos un moca. ¿Cómo se llama? Moca frío. Un moca frío. Ahorita vamos a probarlo, amigos. Ya me trajeron el moca frío. Se ve bien delicioso con este calorcito que está haciendo. El cabello pidió una crema de limón. Y el David un café americano en las rocas. Que ya se lo acaba. Pero miren, este se ve bien rico. Con hielito. Como me gusta. Vamos a dar el visto bueno. Vamos a probar, amigos. A ver qué tal. Y ahorita les digo. Bueno, amigos. Ya nos trajeron aquí el moca. Miren, está bien helado. Y nos trajeron un pocote biodegradable de fécula de maíz con aditivos. Para que se aparate rápido y no se las atoren a las tortugas en la nariz. O sea, vamos a probar el cafecito. Como pueden ver, me acabo de levantar. Y con esto me voy a levantar más. Está bien bueno, amigos. Ya se ve la catedral desde aquí. Saliendo del restaurante a su derecha. Llegan a la catedral. Y como les digo, toda esa calle sale para la playa. Y para allá está, para el otro lado, está la plazuela Machado del Centro Histórico. Aquí Cristian pidió otra bebida. ¿Cómo se llama esta, Cristian? Limonada Menta. Limonada Menta. Parecía demora porque tardó mucho. Ay, güey, esa naranja no sirve para comer. Nada. Ay, ahorita la persona está ocupada. Dale. Amigos, aquí David pidió una cerveza artesanal de aquí de Mazatlan. Llamada Tres Islas. ¿Cómo se llama? Dijo la muchacha. Scottish. Scottish. Una cerveza oscura. Próximamente vamos a ir a grabar, a probar las bicholas. A probar la variedad de cervezas allá, amigos. Allá en la zona de la hora vamos a ir a probar. Nos vamos a llevar al David el caballo. Que no es bichota. Bichota es la que canta. Es la caronjila. Bueno, amigos, aquí vamos a finalizar este video. Si el video te gustó, suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.